Hola, son las 2 y 50 de la tarde del día 29 de abril del 2020. Estoy en San Martín de los Llanos, ciudad histórica de nuestro departamento y de esta región de los Llanos, fundada 50 años después de San Juan de los Llanos, donde también estuvimos. Hoy hicimos el recorrido Villavicencio hasta Mesetas. A Casillas no hay control, solamente un puesto de la policía, no hay control de temperatura, no hay desinfección, Guamal lo mismo. San Martín hay un control que hace la comunidad, sin apoyo de la administración municipal, nos dijeron ellos, y con una buena presencia de la Policía Nacional y del Ejército Nacional también, y los bomberos colaborando ahí. Todo por cuenta de los ciudadanos que están ahí colaborando con ellos, con su propio peculio. Lo mismo que aquí en San Martín. Incluso fumigan, pero siempre van detrás de la opción de que la comunidad les colabore para esa labor que ellos están haciendo de manera voluntaria, sin apoyo de la administración municipal. Granada Meta tiene un fuerte control al acceso, ahí en la Y, donde uno entra para Granada o sigue para San Juan. Sin embargo, y muy bueno, porque tiene toma de temperatura, control, registro por parte de la policía, registro por parte del Ejército. El que fumiga es un soldado del Ejército. Sin embargo, ese control no existe en el regreso. Cuando uno regresa a San Juan y se desvía para ingresar a Granada, no hay ese control. San Juan de Arama tiene, pero solamente lavado de manos y desinfección. San Juan, nos decían que suministra eso la administración municipal. Entramos, hablamos con algunos ciudadanos, nos dijeron algo de los mercados. Pasamos por la mesa de Fernández, donde están los casos positivos, pasamos por ahí de paso, por la vía, no dimos ningún control. Llegamos a Mesetas, de donde recibimos unas denuncias, y poderosamente nos llama la atención que hay un puesto de control. Pero no vimos policía ni ejército. Vimos a un bombero muy, muy acucioso, pidiendo el favor a la gente que se baje y se registre. Donde una funcionaria de la administración, según se identificaba, toma unos datos, toma la temperatura. Hay una cámara de desinfección, desinfectan el vehículo. Y están los famosos lavamanos. Los lavamanos artesanales que la gente denunció con posibles y presuntos sobrecostos. Ahí tenemos las imágenes. Dice el contrato 77 de 2020, que valen 325 mil pesos esos lavamanos. Y entramos al pueblo, hablamos con algunas personas del pueblo. En el contrato aparecen mercados suministrados a 14 mil pesos. Y nos llevamos la sorpresa de que en la misma esquina de la alcaldía está 8 mil pesos el almuerzo con pollo. La libra de arroz está 1.900 y en el contrato aparecía 2.485, me parece. Estamos investigando, estamos atendiendo. Llegamos a los sitios y queremos tener ese contacto con la comunidad. No desfallezcan. Nos regresamos, pasamos, hablamos con la gente. Compramos las rosquitas de quino. Hicimos el ejercicio. Hablamos con algunos ciudadanos. Vimos que también aquí la libra de arroz está 1.900 pesos. La lenteja está un poco más cara, 2.900 pesos. Los huevos están 10 mil por la bandeja. Esos precios nos interesan conocerlos nosotros para los estudios de mercado y establecer si hay un presunto sobrecosto en los contratos que estamos investigando. No solamente de San Martín, también de Granada. Aunque el de Granada de Mercado lo asumió por competencia la Contradeja General de la República. Pero tenemos otros tantos allá. O sea, el de Mesetas Meta nos llama poderosamente la atención el contrato de 37. Y estamos llamando la atención porque vamos a investigar. Y en el transcurso de esta semana, la semana siguiente, tendremos resultados en el caso de San Martín, en el caso de Granada y posiblemente también en el caso de Puerto Gaitán. Y vamos y podemos hacer el esfuerzo y tendremos resultados en el tema de Mesetas Meta. Muchas gracias. No desfallezcan. Sigan denunciando. 311-202-2857. Mi celular personal. Vía WhatsApp. Yo les contesto a todos. carlos.lopez.arroba.contraremeta.go.com y despacho.arroba.contraremeta.go.com Un abrazo, llanero. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Quédense en casa. Y atiendan todas, pero todas las instrucciones que dan las autoridades. Dios los bendiga. 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 Gracias.